Hola a todos mi gente, una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777, para los que no creen lo que yo a veces le digo, ahí les voy a colocar un video, quiero que les presten atención por favor y saquen sus propias conclusiones, préstenle mucha atención. Llevar a elecciones a Venezuela para finales de este año, la pregunta fundamental y uno de los puntos de tensión podría ser si Nicolás Maduro esté o no esté en la balota electoral. Mientras tanto, ¿quién podría ser el que avale estas reuniones? Definitivamente es uno de los puntos claves, ya que se pide que haya transparencia y que puedan ser verificables estas elecciones, lo que podría instar a que hayan organismos internacionales, inclusive Naciones Unidas, que pueda estar llevando a cabo estas elecciones. Mientras tanto, otro de los puntos es que se está pidiendo que se desmantelen completamente los colectivos, algo que la oposición le está pidiendo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y otros temas fundamentales, la entrada de la ayuda humanitaria y la situación de los presos. Bien, aparte de esa información que ustedes ven, pues me ha llegado información de que ya estarían negociando en Oslo, la parte final, lo que corresponde a las elecciones generales que se estarían dando en Venezuela. Elecciones no se han definido si con el CNE, sin el CNE, el caso es que estarían planeando elecciones generales, no se sabe si iría Maduro a las elecciones y señoras y señores, esto se los llevo el que lo trajo. Triste y lamentable, pero al parecer estas son las decisiones que han tomado los representantes de la oposición y del gobierno en conjunto allá en Oslo, donde habrían acordado de una vez por todas que para resolver el problema necesitaban ir a elecciones para finales de año, para el mes de diciembre. Me lo han confirmado, repito, varias fuentes, en unos minutos comenzará a correr en todas las redes sociales, porque se sabe que eso se hace viral. Ya presuntamente la reunión habría finalizado y esos son los rumores de pasillo que incluso periodistas y allá periodistas en el extranjero han publicado para los diferentes diarios, de los cuales pues hay varios en el país de habla hispana, donde habrá enfocado el hecho de que ya se habría acordado el grupo de contacto, el grupo de Noruega habría acordado que en Venezuela se necesitan elecciones libres ya, con la premisa de que Guaidó no ha cumplido el llamado para el que la constitución lo coloca, que es el llamar a elecciones. Bueno, repito, no han especificado, no me han dicho, no me han informado si habrá cambio de CN o no. Lo que sí es que ya se sabe que Stanley y los otros dos delegados por parte de la oposición habrían acordado con Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, la posibilidad de que las elecciones, habrían acordado que las elecciones se harían en diciembre de este año 2019, noviembre o diciembre, las fechas tentativas para llamar a un proceso electoral. Presuntamente se van a lanzar todos los cargos públicos a elección, incluyendo la Asamblea Nacional. Y al parecer, pues obviamente al lanzar a la Asamblea Nacional, presuntamente estaría presidenciable en esta situación, como es algo atípico, estaría presidenciable el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Así que señores, saquen sus conclusiones y vamos a esperar que llegue más información desde afuera y una vez llegue la confirmación, vamos a ver con qué cara Juan Guaidó nos explica cuál es esa jugada o con qué cara Stanley, si fue que tomó la decisión él solo, con qué cara nos mira y nos dice qué pasó, qué decisión tomaron y si Guaidó o no tuvo las manos metidas en esto desde un principio. Porque recordemos que esta mesa de negociaciones no fue convocada por el régimen. Esta negociación fue convocada directamente por el equipo de Juan Guaidó. Hasta aquí la información. Yo sé que hay gente que les molesta que les toquemos el tema, pero realmente es así. Entonces yo les digo a ustedes que la verdad saldría a la luz. Todavía estamos en un punto tres cuartos, ya pasamos la mitad y vamos a ver qué ocurre en la última palabra que tiene Juan Guaidó en las próximas horas. Un abrazo, mil bendiciones. Juan Guaidó en las próximas horas.